Changuito yuteño Changuito yuteño Changuito yuteño Changuito yuteño El capa está muy contento Conversa con la peorada Lo hace todos los días Al comenzar la jornada Los teros en las represas alborotados están Al ver pasar los arrieros con la hacienda pa'l corral Ya está aclarando el alba y ya se aleja el lucero En los viejos corrales se oye bala los terneros Qué linda es la vida, la vida de nuestro campo Como yo soy campesino a esta vida le canto Changuito yuteño Changuito yuteño Changuito yuteño Changuito yuteño Changuito yuteño